Este acto tan tardío en el calendario escolar tiene que ver con una necesidad de dar agradecimiento a las personas y a las instituciones que hicieron posible que este edificio tan antiguo, pensado para otras épocas y para otras formas de pensar, tuviera una rampa de acceso digna para todas las personas que deban o que quieran ingresar a nuestra institución. Ese agradecimiento queremos hacerlo muy especialmente en nombre de cooperadora, del equipo directivo, de todo el personal que trabajamos en la escuela, de toda la comunidad educativa, al senador Pirola que nos ha hecho un importante aporte económico, que ha hecho posible comprar materiales en mano de obra, al centro de encuentro Uniterapia, que es una institución que desde no hace tanto tiempo que está trabajando pero muy intensamente, muy prestigiosamente para que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades en nuestra sociedad. Al Club de Leones, que cuando nosotros tuvimos que salir medio rápido al paso, nos cedió también la construcción de una rampa de madera que ya no está, porque pudimos hacer otra mejor, pero bueno, no habíamos tenido oportunidad de expresar públicamente este agradecimiento. Al señor Eugenio Delfante, que hizo el lustre de la baranda que nos ha donado el set en algún momento. A Javier, que ha lidiado para que lo que estuviera lista. Al profesor Héctor, que no lo veo ahora, allá, que esta mañana dio los retoques finales, porque alguien quiso dejar un mensaje para la posteridad en la porla presta. Así que le dio los últimos retoques. A la municipalidad, en la figura del intendente y en la figura de los señores concejales y a toda la comunidad que siempre apoye y que hace posible que esta institución, luzca como luzca, se trabaje como se trabaja. También viene el pedido a los legisladores y a los gobernantes para que este tipo de cosas no sean un acto excepcional, sino que sea algo obligatorio para todos los edificios públicos, a quien le corresponda, porque uno por ahí no sabe demasiado de sus direcciones. Y si ya hay una ley que contemple esto, que se ponga alguien que la haga cumplir, porque los edificios públicos deben ser accesibles para todo el mundo. Nuestro más sincero agradecimiento a todos, a todas las personas que nos acompañan, que se acerra el calor y que hicieran posible que esto sea realidad.